Allí Driuzzi, Sánchez, Driuzzi, un rebote le queda a Bollé, Sánchez, palo, Mercado, adentro, adentro, gol, ya fue antes de Mercado, gol, derribar, para mí se lo dio Mercado en línea, inmediatamente, señoras y señores, Sánchez festeja, pero yo le levantó justo con Mercado en línea, para mí levantó con Mercado, señoras y señores, River 1, Libertad 0, para mí en línea levantó con Mercado. ¿Qué pasó? Que Sánchez se ve que tiene familiares del otro lado, no donde se fueron a juntar los futbolistas de River con Mercado, en el otro rinclón, en el vértice entre la Sibori y la Belgrano. Miren todo, eh, miren pelota y línea. Remate, palo, Mercado, entró, eh, entró, cuando Muñoz reacciona... Miren esa línea, había levantado con Mercado, a ver si se ve, miren la línea allá, ay, qué lástima. No, pero está claro que cuando remata Mercado, el arquero ya está dentro del arco y él la saca después de haber superado la línea. Y después Sánchez ahí parte para festejar, porque, bueno, él pensó que lo convirtió él.